Ahora mismo está parada atrás de ti, haciendo esto así, en la cabeza, como diciendo, todo está bien, todo está bien, mujer, todo está bien. No, 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 es que tú decime que esa persona está detrás de mí. Tú le predices la vida a la gente y la tuya... ¿Siempre uno tiene revoloteando espíritus atrás de uno? Siempre. ¿Y cuando estoy haciendo el amor también? Claro. ¿Tú crees que mi mamá hay con los espejuelos y tú? No, 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 no. Ella no, pero seguramente... Mira, es pura, porque ella dirá, a mí es candela. Eres candelita porque yo veo todo. No, tú no ves nada. Eso sí, no lo sabe nadie. Y era negro. Iniciamos el año 2024 con una invitada extraordinaria. Desde La Habana, Cuba, nació el 5 de febrero. Bisla Medium, criada en el seno de una familia humilde como hija única por parte de madre, desde pequeña transmitía mensajes de amor y compasión. A los 12 años, predijo la muerte de su abuela paterna con detalles asombrosos, marcando el inicio de sus dones de clarividente. Con sus cartas españolas, disconecta pasado, presente y futuro, y guiando a otros hacia decisiones acertadas. Con su eterna sonrisa y carisma, ha traído paz a miles de corazones. La reconocida vidente cubana llega para trascender fronteras, romper pantallas con su energía y regalar luz a nuestra comunidad. Prepárense para una experiencia única con Bisla Medium en este episodio especial de A La Ligera. Este programa es presentado por BR Insurance. Tu seguridad es nuestra prioridad. A mi manera, Adult Day Care. Te cuida con el alma. LP Dental & Cosmetic. Sonrisas, salud y belleza es nuestra prioridad. Bueno, para empezar el año, yo tenía que contar con ella porque de verdad que era ella. Y Dios sabe lo que estamos hablando. Era ella. Y toda mi producción me ha dicho, ¿por qué te vestiste de negro? Es el primer programa del año y vas a estar con Bis. Bueno, porque siempre he escuchado Bis, que las personas que nos vestimos de negro, quizás lo que tenemos es muchos colores por dentro. Pero, bienvenida a La Ligera. ¿Cómo estás, mi amor? Gracias por aceptar. Gracias porque la vida nos permitió que hoy tenías el día disponible para nosotros. Y yo estoy muy feliz que tú seas la que abras este año de mi programa. Bueno, muchas gracias por la invitación. Para mí es un honor sentarme al lado de una mujer que además de ser tan poderosa en las redes sociales, es tan buena madre, tan buena amiga y tan buena persona. Así que mira, para mí es un honor y un privilegio. Gracias a tu producción y a ti por este encuentro. Muchas gracias. El honor de verdad, Bis. Después de mucho tiempo de no vernos personalmente, sabes que siempre he estado a tu lado. Siempre. Que siempre te he apoyado en todo, en todo, en todo. Siempre, cada vez que has tenido un problema, cada vez que ha pasado algo, cada vez que sé que he tenido un problema personal, siempre he levantado el teléfono y te he dicho, Bis, aquí estoy contigo, cuenta conmigo. Es verdad. Y es un orgullo, bueno, un privilegio para nosotros que estés aquí con nosotros. Yo recuerdo, y voy a contar algo rapidito porque la gente no sabe. Yo recuerdo que yo estaba un día llorando mucho, mucho en este año. ¿Qué terminó? Sí, que este año que terminó fue un año de mucho aprendizaje para mí. Porque una de las cosas que aprendí fue que quien te llama es quien realmente te quiere. Quien no te llama en momentos difíciles, esa persona nunca estuvo ahí para ti. Y yo estaba llorando ese día, como ser humano, como persona de carne y hueso que soy, y recibí tu llamada. Y me dijiste, Bis, dime que tú estás bien. Y yo no podía ni decirte que yo estaba bien, porque era algo que la gente no sabe hasta el día de hoy, que fue algo que mi vida cambió mucho. Es decir, tú le predices la vida a la gente y la tuya, ¿te lo presentiste? Yo me lo presentí. Yo antes que pasara todo, yo había mandado a suspender esa actividad. Y fíjate que es la primera vez en este año ya 24, pasó el 23 y estamos hablando de esto. Y yo había dicho que no hace falta hacerla. Pero aún así, mis colaboradores, sí, vamos, vamos. Pero yo creo que Judith, de amiga mía, en complicidad, como mujer a mujer, yo creo que me quité de mi vida un maltratador encima. No hablo de nadie, hablo de las redes sociales, hablo de lo que te puedan decir. Es un maltrato que te quitaste de encima. Creciste. Y entonces ahora me siento una mujer que en un momento determinado se quitó su ropa y dijo, ¿sabes qué? Aquí está la verdadera vis. Y no tengo miedo. Qué bueno, qué bueno. Y yo digo que ese es el momento. Cuando de verdad la vida te pone contra la pared. Y claro, y que vamos a llorar y nos vamos a erizar y vamos hasta caernos en una cama. Pero si tú haces así, te levantas y prepárate. Porque lo que viene es más fuerte y más genuino. Correcto. Así que eso es lo que hizo fue, todas las cosas que atravesamos, yo creo que eso es lo que nos da el crecimiento. Así que estoy muy feliz de escucharte decir eso. Mira todo y viniendo de alguien como yo, que creo tanto en los espíritus. Increíble. Que día a día me levanto pidiéndoles a ellos la bendición. ¿Cómo no voy a saber que lo malo es para convertirte en bueno? Definitivamente, son esas cosas que se hacen así y de pronto así se abrieron las puertas porque no has parado de trabajar. No he parado. Oye, yo cada vez que estás en un lado, estás en el otro, estás haciendo cosas con Telemundo, con Univisión. Sí. Te esperan cosas. Sí. Qué bueno. Estoy muy feliz. Voy a sacar un programa espectacular que te pienso hoy por allá. Claro que sí. Es espectacular, que lo estoy diciendo aquí para tu gente también, que me siga. Un programa espectacular que vamos a ir tocando puertas a las personas de la calle para comunicarme con ese ser que ya no está. Hay muchas personas que me contactan a mí y siempre me piden, ay, me gustaría con Biz, que Biz me viera, que Biz me escuchara. Sí. Sí, es verdad. O sea, ¿qué tú piensas mirándome así? Porque tú me miras y tus ojos te brillan tanto que es como si tuviera dos linternas así. Dos linternas, ¿verdad? ¿Cómo tú ves que viene este 24 para este ser humano que tú tienes delante de ti? Ay, rompiendo barreras. Nadie te tumba, hija. ¿Quién te tumba si esa señora tan linda que te acompaña nunca te va a dejar caer? Jamás. Ella te quiere mucho. Es un espíritu mujer que te quiere mucho, que siempre, fíjate, siempre está escondida atrás de ti para que tú vayas adelante, pero si ella ve que algo va a pasar, ella se pone adelante. Esa mujer es humilde, muy humilde, pero con una entereza demasiado grande. ¿Sabes quién es? Sí, yo sé quién es y, bueno, tengo que decir que hablas de una mujer y es a una mujer a la que yo siempre me encomiendo. Es una mujer a la que siempre le digo, además, yo creo mucho en Jesucristo, te lo digo de verdad, y yo siempre hablo con ella, pero sin dejar a Jesucristo, yo siempre le digo, llévale este mensaje al Señor, llévale este... Ella tenía unos espejuelos. Amén. Amén, sí. Ella pone los espejuelos al lado tuyo ahora mismo y te dice, quiero que sepas que en este año viene una batalla para ti, pero no es una batalla que tú no sepas, cuídate mucho el seno izquierdo. Te dice así. Mira qué bien. Bueno, yo te diré que sus espejuelos han pasado los años y los años y yo los tengo conmigo aquí en mi casa. No, eran sus espejuelos. Y yo los guardo con mucho cariño. ¿Tenía dos nombres ella? Sí, tenía dos nombres. Pero le gusta que la llamen por un nombre, porque dice que al otro no le gusta mucho, porque se lo pusieron, porque se lo pusieron. Eso es verdad. Pero que a ella no le guste ese nombre. Eso es verdad. Ahora mismo está parada atrás de ti, haciendo así, en la cabeza, como diciendo, todo está bien, todo está bien, mujer, todo está bien. Ay, Dios mío, no me digas eso. Sí, en su mesa de noche, al lado, ella tiene como un librito, un librito que a ella le gusta mucho, como verlo. Puede ser una Biblia o un librito de oraciones. Es como de oraciones, porque hay un crucifijo. Oh my God. Oh my God. No, yo no quiero hacerte llorar. No, 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 es que tú decirme que esa persona está detrás de mí. Bueno, además, no sé, te voy a decir algo, no lo dudo, porque me la siento y la presiento siempre. Ay, sus uñas. ¿Tú tienes un recuerdo de las uñas de ella? No me cuentes. Sí. Bueno, a ella le gusta que le tengan sus manos arregladitas. Y te está diciendo que cuando ella se fue, sus manos no estaban arregladas. No dio tiempo para arreglárselas. La uña de los pies se la entierra un poquito en el dedo izquierdo. Y te está diciendo, no puedo caminar bien. Sorry. Bueno, si tú me estás hablando de mi madre, ¿qué es la persona que es? Dice que su hijo, tu hijo, tú tienes un hijo, ¿verdad? Dos hijos varones. Hay uno que es el más grande, que ella dice que ella vive muy pendiente de él. Sorry. Yo no quiero que tú llores, porque si no me van a decir la cebollita. Ay, Dios mío, que hace una servilleta. Te voy a decir algo, mi hijo, mis hijos no conocieron a mi madre en tierra. Exacto. Pero te voy a confesar algo. Mi hijo mayor, ¿tú puedes creer que mi hijo mayor se para, mira al cielo? Una noche estaba en Gainesville con él y recuerdo que mi hijo mayor se paró y me dijo, Mom, estoy mirando al cielo y esa estrella que tú ves ahí es mi abuela. Sí. Mi hijo mayor adora a su abuela en espíritu, que es increíble. Es que, mira, yo casi siempre cuando las personas hacen la cita, yo les explico. Pueden venir espíritus que ustedes no conocen, pero es espíritus familiares que están en tu cuadro de familia. Puede ser hasta un bisabuelo que no conociste. En la tierra venimos mucho a aprender, Yudí. Por eso es que los seres humanos nos confundimos, pecamos y hacemos a veces mil veces la misma acción, teniendo la misma consecuencia a veces. Pero el espíritu no. El espíritu cuando se separa de ti, simple y llanamente viene ya del aprendizaje de la tierra y a traerte mensajes. La gente le tiene mucho miedo a los mediums y los mediums no traen nada malo. Traen como palabras de aliento, reforzarte tu sistema de fuerza en la tierra. Ser medium es difícil. ¿Cómo descubriste que tenías este don? De niña. Muy niña. Sí, yo, muy niña, muy niña. Yo recuerdo casi con cinco años, yo hago muchos garabatos y yo recuerdo casi con cinco años, mi mamá no me venía a buscar a la escuela, no llegaba tiempo. Y yo empecé a hacer el garabato cinco años, seis años y me metí en el baño. Y ahí fue cuando yo empecé a mirar cómo los espíritus pasaban, caminaban, me decían algo. Pero en mi inocencia pensé que eso era algo, un trastorno. Y se lo cuento a mi mamá. Mi mamá me dice, niña, no hables esas cosas. ¡Ay, Dios! Y a los doce años es cuando ya me desarrollo a nivel espiritual muy grande. Y hablo de que mi abuela se moría y mi abuela se me muere. Tú decías, me lo presienes, abuela viene, se va a morir, se va a morir. Fue como entre ojo y ojo una despedida de ella para mí. Y yo me quedé mirándola así fijamente a los ojos y ella me hace así. Y yo le digo a mi madre, mami, abuela se muere. Y me dice, no, niña, si tu abuela lo que tiene es una sincleromonía. Pues a la semana mi abuela ya amaneció muerta. Mira tú. Mi abuela que era medium también. Era medium también. Así que fue como, quizás fue como un pase que te hizo, ¿no? Quizás en esa mirada. Yo pido, quédate con todo mi don. Ese es tuyo. Yo tengo una nieta que creo que viene como yo. De verdad. Sí. Yo creo que sí. Mira, yo te voy a decir algo hablando tú de este espíritu que tú dices que me acompaña. Dijiste algo de las uñas, de los pies. Mi madre era una mujer que sufrió mucho con el tema de los pies. Porque mi madre la operaron de los metatarsos a los cuarenta y pico de años y en medio de su operación, cuando estaba en la recuperación con los yesos puestos, mi hermano, varón, cae en el hospital gravísimo con ataques de asma. Porque mi hermano es asmático. Mi madre cogió la tijera bajo su responsabilidad, se picó las botas de yeso y a partir de ese momento mi madre caminó recién operada con los puntos puestos y mami siempre caminó arrastrando sus pies. Por eso me emociono y por eso sé de lo que estás hablando, porque esa era mi madre. Mi madre siempre tenía un tema con los pies, con las uñas. Mucho, muy grande. Era una mujer muy delicada. Mi madre no era una mujer, a pesar que fue una mujer muy bella, fue esta reina de belleza en la ciudad de Camagüey, en Cuba, en la época ella de juventud. Era una mujer guapísima, bella. Ella me lleva a una casa que es como de un techo alto y muy, es como tú entras y es a lo largo, no es así que tú vas para los lados, sino a lo largo. Y es como si hubiera en la zona donde ella vivía, es como si hubiera un mar o una playa. Bueno, nuevita, ¿qué cosa es? Bueno, no especialmente nuevita, bueno, mi madre, toda esa gente, toda mi familia es de por allá, de nuevita, todo esto. Y mi mamá trabajó muchos años en Cunagua, que es una playa de Cunagua. ¡Wow! Ahí hay una playa, la playa de Cunagua, y mi mamá trabajó por mucho tiempo allí. ¿Qué es, Marta? ¿Marta? Sí, una gran amiga mía era Marta. ¿Que se murió? Sí. Ella está al lado tuyo. ¡Oh my God! Pero no sé por qué ella, la forma en que me mira y te dice, es como pidiéndote perdón. Diciendo que la perdones mucho. No sé. Marta, de esta persona, si tú me hablas de Marta, la primera Marta que me viene, Marta Muñiz. Sí, sí. Una mujer. ¿Qué pasó? Quizás Marta, yo me pasé muchos años pidiéndole a Marta ir a verla, ir a visitarla. Está llorando mucho al lado tuyo. Y Marta fallece y yo no pude despedirme de ella. De hecho, enseguida le escribí a sus hijos. Ella está respirando muy fuerte al lado tuyo, como le faltara mucho el aire. Ella está así. Y su respiración yo la siento y te está diciendo como, perdóname, perdóname, perdóname. Y su perdón es como, no nos volvimos a ver o en un momento yo no estuve ahí para ti. Porque siento que es más que no estuvo para ti en algo, en algún dolor que tú tuviste. Es lo que ella me dice. Estuvo también en muchos dolores que tuve. Esa Marta la recuerdo con todo. Para mí fue como una madre en este país cuando yo llegué. Es aún, es aún. Porque nos vamos, pero seguimos ayudando desde ahí arriba. Ella habla de su casa. Ella me deja entrar a su casa, me dice que tú eres su niña. Que ella te quiere mucho. Mira tú. Mira tú. Me enseña su barriga y me dice que hay una operación ahí. ¿La recuerdas de esa operación? No. Me toca aquí. Me pasé muchos años sin verla los últimos años de su vida. No sé qué. Quizás por eso. Independiente. Increíblemente vivíamos muy cerca. Y yo siempre, no porque tú siempre estás ocupada. No, dime cuándo voy, dime cuándo voy. Y pasó el tiempo, pasó el tiempo hasta que me llega la noticia que Marta fallece. Fue una mujer muy importante en mi vida. Y fue una mano derecha muy grande que yo tuve en este país. Pues ella es otra de los espíritus que te acompaña mucho. Oh my God. ¿No se usen esto? Dios mío santo. ¿Tiene una hija hembra ella? Ella tiene una hija hembra, sí. Una sola hija hembra. Esa es su vida. Su niña. Ay, mi madre. Ania Muñiz. Pero no me digas nombres nunca. Deja que yo sea la que te diga. Ay, Dios mío. Yo soy muy conversadora. Nos tomamos un poquito. Claro que sí. Y se aclarar esto y bajar un poquito de esto que me está pasando. Los muchachos tienen miedo, yo creo. No. Por ahí atrás. Tú sabes que yo no tengo miedo. A mí la gente dice, no, porque a mí me da miedo que me digan las cosas. Tú trajiste las cartas. Sí. ¿Qué pasa con las cartas? Son mis compañeras. A ver, las personas piensan que Medium es que hacen lecturas de cartas. No. Es totalmente diferente. Los Medium solamente nos comunicamos con los espíritus. Con las personas que ya no están. No hay de vuelta atrás. Para nada. Los Medium solamente nos comunicamos con Marta, con tu mamá, con Jorge, con todos los que se han ido en un momento determinado. Ahora, los clarividentes y los videntes son los que vemos a través de nuestros ojos y casi siempre utilizamos una herramienta. Puede ser las cartas, puede ser el tarot, puede ser el péndulo. Tengo diferentes objetos que son como un amuleto, unas muletas para poder apoyarte en eso. Pero no tiene nada que ver con los Medium. Las cartas son diferentes. Las cartas es lo que dicen ellas. Ya. Entonces son como dos cosas diferentes. Diferentes. Que tú las haces igual. Sí. Yo tengo los dos dones. ¿Tú te puedes tirar las cartas tú misma? Yo me las tiro yo misma. ¿Pero todos los días o cómo? No, yo intento una vez al mes. ¿Y tú sabías que te iba a llegar un amor nuevo? Y bueno, yo, yo, yo. Ay, me sacaste los colores. Eso, cuéntame, ¿cómo ha sido eso? No lo sabía así como tal, pero sí sentía que llegaba alguien a mi vida nueva. Cada vez que yo me leía, yo veía a un hombre más joven y yo decía, no puede ser. A mí no me gustan los jóvenes. No es tan joven porque en las redes sociales, después que me pidió el anillo, después que me pidió la mano, que me entregó el anillo, la gente dice, disfruta del jovencito. No, para nada. Es contemporáneo conmigo, lo que se mantiene muy bien. Qué bien. ¿Y se conocían de antes? No, mamá. No, para nada. ¿Cómo te conoces, Latina? Desde el año 2020, él me escribía. Escribía por las redes. Y yo no, son tantas la gente que me escriben que... Claro, un fanático. Sí, yo no... ¿Qué te pidió? ¿Que las cartas? Ya te lo pidió todo, me imagino. Ya te lo pidió todo. ¿Cubano? Es cubano, sí. ¿Verdad? Es cubano. Es cubano. Qué increíble. Fotógrafo. Mira qué bien. Y entonces, ¿cómo llegas tú a darte cuenta que no es cualquier comentario, que no es cualquier seguidor? No, para nada. Yo no... ¿Cómo te sedujo? Tú debes ser una mujer difícil. Muy. ¿Cómo va a convencerte, no? Muy difícil. La gente piensa que yo soy esa... Ay, bis... Ah, no, no, no. Yo soy muy fuerte de carácter. Muy fuerte de carácter. Y soy acuario. Entonces, para estar al lado mío, tienes que tener... Ay, Dios mío. Tienes que tener una fuerza mental y espiritual muy grande. Y entender mucho que los acuarios vamos a buscar café y traemos la leche. Además, tú eres de cuando... Perdóname, cuando tú te sientas con él, me imagino, lo miras y él te dirá, Ay, chica, no me mires tanto. Y él no tendrá miedo, por ejemplo, que tú te sepas su lista de teléfono, qué va a pasar mañana, por dónde viene. ¿Cómo es eso? Oye, debe ser complicado estar con una mujer como tú, ¿no? Debe ser complicado. Bueno, hay que preguntárselo a él. Sí, yo también soy... Vine acá, tú sabes que yo también soy como un poco bruja, una bruja buena. Porque tú eres muy buena. Sí, yo soy una bruja buena. Y tú sabes que yo también soy muy... Eso tiene que ver con algo, una media unidad o algo que uno tiene. Sí. Porque yo sé... Yo te voy a decir algo. Pero a mí la gente no me engaña. No, pero tú eres... Cuando te enamoras, te entregas al máximo. Sí, 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 sí. No, porque yo sí amo con pasión. Sí, con pasión. Y yo sí lo voy a hacer bien. Sí. Yo sí lo voy a hacer bien. Yo no tengo problema con eso. Pero hablando en general, amistades, lugares donde llego, me presiento y digo, hasta aquí no es. Yo sé cuando tú me estás mintiendo. Yo sé cuando la persona... Sí. Sí. Y eso tiene que ver... Eso es una media unidad, claro. Eso es una media unidad. Es que todos tenemos espíritus y todos vemos. Lo que pasa es que todos no somos conectados. Todos no podemos engranar lo que nos están descifrando. Pero mira, cuando tú entras a un lugar y tú dices, ¡ay, este olor! ¡Ay, este olor! Eso es una preocupación. Pero ese olor te lo están dando ellos, los espíritus, lo que te acompaña. Sí, eso es una media unidad. No, y a veces me ha ocurrido muchísimo que ya paré, porque ya yo tengo conciencia de esto. Y ¿sabes lo que a mí a veces me pasa? Que yo digo, voy a hacer esto. O por ejemplo, me dicen, coge por aquí. Y yo digo, no, no, mejor me voy por aquí. Ya no, ya cojo por ahí. Ah, eso es muy bueno. Porque antes siempre decía... Y después decía, ¡concho, si yo sabía que tenía que coger por aquí! Mira cómo cogí por aquí y se me ponchó el carro. Eso es muy bueno. Tengo mucha conciencia ahora de eso. Muy bueno, y esa es una de las cosas que yo le digo a las personas. Las personas dicen, no, es que yo hice esto. Pero no se me dio y no lo intenté más. ¿Quién te dijo eso? Cuando usted en su mente ponga un granito, riéguelo todos los días para que pueda ver el fruto. No lo dejes. Si tú dices, me voy a montar hoy en ese carro. No, porque el carro... Tú le estás metiendo a tu cerebro y a tu alrededor que ahí no es donde tienes que estar. No, 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 póntese. No lo piense dos veces. Exacto. Sí. No, igual que... Estoy hablando quizás de la intuición. Cuando tu intuición... ¿Tiene que ver eso también con los espíritus? Sí, todos, todos, todos. ¿Siempre uno tiene revoloteando espíritus atrás de uno? Siempre. ¿Y cuando estoy haciendo el amor también? Claro. ¿Tú crees que mi mamá hay con los espejuelitos? No, no, no. Ella no, pero seguramente... Ay, pobrecita, porque ella dirá, a mí es candela. Ella no, pero... Sí, eres candelita. No eres candelita porque yo veo todo. No, tú no ves nada. Eso sí no lo sabe nadie. Mira, ya te voy a tener un cuento. Una vez una amiga mía fue... Déjame ponerme esto para acá. Una vez una amiga mía fue a estar con un muchacho que ella había conocido. Esto es para reír, ¿no? Sí. Y le digo, niña, ¿tú vas a salir con ese? Y me dice, sí, yo voy a salir con él porque él me gusta y fíjate, él es un buen partido. Le dije, niña, si es lo que tiene... Pues claro. Y me dice, una naranja, un pedazo, un gollo de madalina. Y me dice, no, chica, yo voy a ir. Pues cuando llego a eso, me llamo de allí y me dijo, me quiero ir de aquí ahora mismo. Ay, cucho. Esto no se ve. Ay, mi madre. Es decir, que tú te lo presentes. Hasta eso. Sí. Están oyendo. ¿Por qué cosa comportan yo? Hablen con un bis. No, ella lo resuelve antes y por lo menos usted no va a ir allí al encuentro a fracasar. No, no, no. Yo así, yo miro y si yo me concentro... Ay, concéntrate a los cámaras míos. Los cámaras míos. Ve cómo está esto por aquí. Mira, Jesús, cómo se le digo. Pero no es solo de eso. Fíjate, no es solo de eso. Manuel, Manuel, párate aquí que yo quiero que ella te haga una evaluación. Ay, Dios mío. No es solo de eso, es normal de todo, de todo. Yo puedo, me quedo así, si yo me quedo y me concentro, yo digo, le falta una muela, le falta esto y me dicen, pero niña, ¿cómo tú puedes estar concentrándote y mirando eso? Sí, sí. Increíble. Desde toda la vida. Víde, te quiero hacer una pregunta muy personal, fíjate. Dime. ¿Tú tienes conocimiento que yo me acabo de casar el mes pasado? No, yo no lo sabía. Yo me acabo de casar. Sí. Sí, me acabo de casar. ¿Cómo tú me ves con esa relación? ¿Cómo se llama él? Te lo tengo que decir. Bueno, hazme así. Vamos a verlo aquí. Ahí está, le vamos a verlo ahí. Me encanta. Bueno, yo creo que tú estás en un momento muy, muy maravilloso de tu vida. Yo creo y siento, porque no es solo creer, que tú llevas casi tres años aproximadamente en que todo en la vida te ha cambiado. Te ha cambiado para bien. Tu vida ha hecho como una línea. Y eso, todavía este año vienen cosas más para ti, mucho más. ¿Qué tiene que ver el número 16 contigo? Oh, mucho, mucho. ¿Quieres que te diga qué tiene que ver? Solamente sí. Solamente me dices algo que tenga que ver. Siempre lo juego. A partir del 16 de febrero, ¿quién nace en abril? ¿Quién nació en abril? ¿En abril? Ay, no, no sé. ¿Tu papá? No. ¿Ni tu mamá murió en abril? ¿Nada? Ay, sí, claro, el 16 de abril. Oh, my God. El 16 de abril vas a tener una sorpresa muy linda. Enviada y mandada por ella. Oh, my God, claro. Me dicen el 16 y yo digo que lo juego. Claro que lo juego toda mi vida después de que falleció mi madre. Yo siempre he jugado el 16, entre otros números. Y mi madre falleció el 16 de abril. Increíble. Bueno. Tienes que cuidarte siempre el estómago. Ese es el punto más débil que tú tienes. No comer tarde, porque eso es una herencia de familia. ¿Quién es un señor que este señor te ayudó mucho también a ti en tu vida? Podríamos decir hasta de pequeña. No es tu papá. Es otro señor. ¿Sabes quién es? Sí, claro. Bueno, él pide que lo olvidaste. Que no volviste. Que no estuviste. Y él dice que la bendición tan grande económicamente que te viene este año 24 va a ser más grande que el amor que tú estás sintiendo en este momento. O sea, vienen muchos cambios bonitos. ¿Este hombre, por alguna casualidad, este hombre tenía problemas del corazón? Bueno, yo creo que sí. No que muere de corazón, sino que tenía problemas de corazón. En el hombre que yo estoy pensando, no. No recuerdo que había tenido problemas del corazón. No caminaba con un burrito. Como con un bastón. Con un bastón. Sí. Wow, ese hombre es muy grande. Yo sé. Demasiado grande. Y todos los días cuando tú te pares, tú tienes que decir gracias. Ay, qué bonito. Porque cuando a veces tú sientes que algo te ha pegado por la pierna, fíjate, como que algo te ha rozado en la pierna. Y tú dices, ay, ¿quién me tocó? No es nadie, es Él que te está haciendo así con el bastón de Él. Y en el amor, dice que vienen muchas cosas buenas. Dice que has encontrado la persona que realmente tenía que estar cerca de ti. Ha habido muchas lágrimas y muchos desafíos en ti, en el amor. Ni tú misma te crees lo que puedes estar viviendo. No te lo crees. Sin embargo, ese hombre tiene que cuidarse mucho la presión arterial. La presión. Problemas de la sangre. Tiene que cuidarse mucho. Al lado tuyo tiene que cuidarse mucho. Dice que viene un viaje este año. Y es un viaje maravilloso donde te van a conocer todavía más. Has encontrado realmente alguien que te ama mucho y que confía en ti mucho. Que es como que te dice, tú puedes. Tú puedes. Este, ¿quién es Juan? Juan, no es esto. Juan. Es un señor que este señor, es como si él vendiera o aguantara unos, unos, donde se echa el maní. Un cucurucho. Un cucurucho. Un cucurucho de maní. Vive cerca de una escuela. Él. Vivía. Él vivía en Cuba, no aquí. Vive cerca de una escuela. No sé. Era blanco o negro. Él era... No, es moreno. Es moreno. Yo tuve mi tío Juan. Y era negro. Estaba casado con mi tía. Ella... ¿Él no está allá? No. Él sufrió mucho antes de irse. No recuerdo. Mi tía era bastante jodidora, pero no recuerdo. De verdad, yo era muy niña cuando murió mi tío Juan. Sí. Yo lo veo parado haciendo el maní y cruzando la calle del parque como con un cucurucho de maní. Sentado ahí. Hay un parque muy bonito. Y ese parque tiene como si fuera... Es como el parque de la iglesia, porque hay una campana. ¿Ahí existe ese parque? Sí. Existe. Que hay un centro cultural cerca. Sí. Ahí me lleva él. Le gusta mucho la música. Y tú dirás, ¿y por qué viene? Si yo no tengo nada que ver con él, ¿verdad? Bueno, no. Yo sí tengo mucho que ver con él. Él era muy cariñoso con nosotras. Pero tú dirás, pero yo quiero que me vengan otras personas, no él. ¿O no? No. Es que él está... Me lo hace recordar y lo recuerdo con mucho cariño. Fue alguien muy importante en la vida de nosotros, de nosotras las hermanas. Nosotros lo quisimos mucho, Juan. Mucho. Él está cerca de tu mamá. Mira tú. Mi mamá y él se querían mucho. Muy cerca de tu mamá. Mi madre tenía mucho aprecio metido, Juan. Él cuida mucho de tu mamá. Mira tú. Murió muchos años ante mi madre. Él la cuida mucho. Ay, Dios mío. Yo me siento así en la cabeza como que... Una cantidad de información y revelación, es verdad. Porque con los espíritus llegamos a quizás a esas personas y seres queridos. Hasta darnos cuenta de que quiénes fueron realmente nuestras familias. Nuestras familias. Porque a veces ni las conocemos. De hecho, ayer casualmente un cliente que tuve, él sabía que era adoptado. Pero él quería certificar que su mamá era la persona que le habían contado. Y yo a través de mi espíritu y de su mamá que ya estaba muerta, fui diciéndole hasta Venezuela. ¿Dónde era que su mamá vivía? Y yo nunca he ido a Venezuela. Nunca. Increíble. Y vi calles y todo. Y me llama hoy en la mañana y me dice, ¿Vis? Mi mamá existió. Entonces, esa calle, esa casa, es de esas señoras. Entonces, imagínate tú. Yo creo que sé que lo que yo hago es algo que ayudo mucho a los demás. Qué bonito, qué bonito. Cuando tú tiras las cartas, por ejemplo, ¿tú las haces así ahí o tú las tiras aquí en la mesa? No, yo lo hago en una mesa, pero no importa, puedo escoger así, cinco cartas y puedo decirle a la persona. Háblame de mi hijo menor. Vamos a ver qué dice. ¿Se parece mucho a ti? ¿Sí? ¿Físicamente? No. En el carácter. Sí, puede ser. Sí, mucho. Dice que él es muy inteligente, pero no cree la parte de la inteligencia. Siempre debes conversar y hablar con él. Es como un niño muy, se atormenta fácilmente. No le gustan los gritos, no le gusta que lo atosiguen. Eso lo desconcentra total. Es muy bueno para poder armar cosas, para armar. Es muy bueno para poder crear. Solamente es que hay que darle esa oportunidad de que él crea. No debe dormir nunca con la luz apagada totalmente. Porque este niño sueña mucho, pero no se recuerda de los sueños. Él no duerme con las luces apagadas. Amén. Amén. Pero es porque él sabe que le tiene miedo a esa oscuridad. Es muy espiritual, muy espiritual. ¿Su papá y él tienen una buena relación? Más o menos. Más o menos. Dice que él sufre mucho por la relación con familia del padre o con el padre. Ese es el sufrimiento que él tiene. Te adora demasiado. Y él tiene que cuidarse mucho cuando él empiece ya a hacer una vida de accidentes. Mucho. Y de mi hijo mayor, que tú me dices, ese tiene 24 años. ¿Y? Y es Scorpion. Noviembre también. Noviembre también. Ok. ¿Siete? No. Me faltó un uno. Bueno, bueno, me acerqué. Me coge miedo. Muchacha. Señores, para los que dicen que esto no existe. Cabezón. Mucho. La gente dice que dijo Carlucho. Yo soy cabezón. Sí, cabezón. Muy cabezón. Bueno, y mío. Tiene mucho que ver, como te dije ya, con su abuela materna. Mucho que ver. Trae mucho de ella, aunque tú no lo creas y aunque no lo refleje. Dice que él trae mucho de su abuela. Te voy a decir algo. Él es muy grande. Él es muy grande, muy grande, muy grande. Amante del dinero. Y la gente, cuando ama el dinero, es capaz de poder crecer. Dice que él va a crecer mucho a partir del 9 de septiembre en adelante. Va a crecer mucho. Él quiere tener lo suyo por él mismo. No que nadie se lo dé. Aunque hay que cuidarlo mucho de depresiones. De sentirse en momentos determinados. Como que la luz se apagó y yo no voy a obtener esto. Y yo no voy a obtener esto. Porque es como de una idea muy fija. Muy perenne. Muy, 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 muy persistente. Pero a su vez, cuelga rápido el guante. Y eso no se debe hacer. Dice que él no tiene por qué estarse preocupando. Porque él va a tener dinero. Que esté tranquilo. La chica pregunta ahí si voy a ser abuela. Si él algún día me va a dar uñas. Sí, claro que sí. Claro que sí. Ay, porque estás renuente. Bueno. Pero los hijos llegan por sorpresas a veces. No, él siempre me dice. Mamá, por ahora tú. Pero espero que yo voy a tener hijos. Pero bueno, porque tú sabes. Yo siempre le he dicho a mis hijos. Los tiempos de ustedes son de ustedes. Sí. No son míos. No. Y yo realmente, yo nací para ser tu madre. No para ser abuela de nadie. Yo nací para ser tu madre. Así que no te preocupes por eso. Yo quiero que tú termines esta conversación, este rato tan bonito que me has hecho pasar. Yo quiero que tú termines diciéndome cómo va a fluir este año con respecto a todo lo que estamos viviendo en este país. Cómo tú ves, se abren las puertas, perdón, a un nuevo camino. Va a cambiar el rumbo de esta nación que tanto necesitamos. Cómo tú lo ves. Mira, vienen muchos cambios. Las personas están diciendo que es un año que no vamos a tener dinero y es todo lo contrario. Es un año en que el dinero vuelve a florecer a partir de mayo. Pero es un año en el que estoy diciendo esto por primera vez aquí en este programa, en un programa. Viene otro virus este año en el que va a ser similar al COVID, donde va a matar muchas personas. Nuevamente entramos en esa faceta muy grande de este virus. Hay que tener mucha paz, mucho equilibrio mental. El año pasado una de las cosas que dije fue de nuestros hijos. Tenemos que, teníamos que cuidar mucho a nuestros hijos de su mente. Y el año pasado vimos cómo un niño pudo matar a su mamá. Este año, también dije que el año pasado era un año muy bueno para reunificaciones. Y vimos cómo se abrieron las fronteras, cómo se abrió el que recibiéramos por parol a nuestra familia. Este año es todo lo contrario. Este año va a ser más difícil para las reunificaciones. Este año viene controlado más por la economía que por el amor de amigos ni el amor de familia. Este año vamos a tener más trabajo, que la gente te dicen que no, pero vamos a tener la caída de un avión en el mes de marzo. Vamos a tener la caída de un avión, finales de marzo. Nuevamente la madre naturaleza azota grandemente a lo que es el estado de la Florida. Entra el agua nuevamente. Vamos a tener ese, y eso va a ser a julio aproximadamente. 12 de julio más o menos. O junio, junio o julio, esto viene. En la política vamos a tener un cambio favorable, un cambio bueno. Vamos a ver a alguien que fue muy dañado nuevamente entrar por la puerta grande dando de nuevo su reverencia. Entonces, bueno. Es un año bueno. Es un año bueno con cosas muy serias. Que acabas de decir, donde quizás tengamos un soporte económico para salir, pero donde va a haber muchos azotes, sobre todo de salud, porque todo este tipo de cosas, virus, muerte, temas de la, tú sabes, de estos mismos desastres. Pandemias. Pandemias, desastres meteorológicos. Es decir, que tenemos que estar fortalecidos en el alma para poder afrontar todo lo que se avecina. Ya sea en todo esto que ha dicho Bis, como en el día a día. Y lo más importante, cada día ser un mejor ser humano. Y ser feliz. Y ser feliz. Yo te agradezco muchísimo que me hayas acompañado. Y de verdad que, qué bonito que me hiciste acordar de mi tío Juan. Increíble. Usaba un sombrerito, así. Era un negro fabuloso. Y decirle a mi abuelo, si me está escuchando, que es ese hombre maravilloso que me acompañó en toda mi infancia. Toda tu infancia. Que nunca lo he olvidado. De hecho, con mi personaje Magdalena, es la persona que más menciono. Es mi abuelo asturiano. Ah. Y nada, abuelo, gracias por no abandonarme. Gracias a mi madre, porque sé que ella siempre está presente para mí, y para mis hijos, y para todos nosotros, todos mis hermanos. Gracias Bis, de verdad. Gracias. Que sea una luz también para ti, para este año, y que ese amor sea eterno. Sí, bueno, que sea, que sea simple y llanamente para hacerme feliz. Y para hacerte bien. Así mismo, así mismo. Muchísimas gracias, y recuerden suscribirse a nuestro canal y darle a la campanita. Gracias a todos. Este programa fue presentado por VR Insurance. Tu seguridad es nuestra prioridad. A mi manera, Adult Day Care. Te cuida con el alma. LP Dental and Cosmetic. Sonrisas, salud y belleza es nuestra prioridad. No. 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 ¡Gracias!